¿Y cómo le van a hacer para que todo el plantel, que en voz de su técnico que lo empujaron a que llevara una petición a la directiva exigiendo que no se presentara Jaime Ordiales ni en entrenamientos, ni en concentración, ni en viajes de ida, ni en viajes de vuelta? ¿Cómo van a hacer para la armonía interna, hacerla funcionar cuando hay cuatro jugadores de esos seis que firmaron el pliego petitorio para exigir la salida de Ordiales? ¿Cómo le van a hacer para reconstruir esta relación? Si ya Diego Aguirre dijo aquí en Picante que tienen que trabajar de la mano Jaime Ordiales, la directiva, él y los jugadores. Dijo que se tienen que alinear los jugadores. Se tienen que alinear, dijo Diego Aguirre aquí. ¿Cómo le van a hacer? Y los jugadores lo van a hacer, Héctor. Me queda claro que en ese sentido los jugadores van a hacer lo que el entrenador les diga. No es como en la época de Juan Reynoso cuando el técnico peruano fue el que blindó el vestidor y dijo perfecto señores, nos unimos entre nosotros, que no entre la directiva más, etc. Ahora ha cambiado eso también por la salida de Pablo Aguilar y Adrián Aldrete, que eran dos de los jugadores con los que no había una buena relación con Jaime Ordiales. Y lo que sí sé es que ya se limaron todas las asperezas entre Jesús Corona y el propio Ordiales. Así que teniendo de su lado al entrenador y al primer capitán, es suficiente para que el señor Ordiales, el director deportivo, vuelva a tomar el control. Y prueba de ello ya son las renovaciones de contrato. Sebastián Jurado renovó hasta el 31 de diciembre del 2025, una nota que dimos a conocer la semana anterior. En estos días han renovado ya su contrato cuatro canteranos que van a subir al primer equipo, quizás salvo el caso de Alfredo Cabañas, el portero, porque ya está el regreso de Andrés Gudiño. Pero lo cierto es que ya renovaron contrato Rodrigo Huescas, que podía haberse ido como jugador libre al Porto. Se va a quedar tres años más ligado a Cruz Azul y también han renovado contrato Cristian Jiménez, un volante de recuperación, y Rafael, el cachorro guerrero, un defensa central al que le ven mucha proyección para ser el defensa del futuro. Entonces estos cuatro chicos ya plasmaron su firma entre ayer y antier como jugadores de primer equipo de Cruz Azul. Y ojo también, porque el viernes, pasado mañana, se van a juntar con el representante de Ángel Romero para renovar y también la siguiente semana con el representante de Santiago Jiménez para renovar contrato. Ya todo lo está llevando Jaime Ordiales. León, gusto saludarte, un abrazo a la distancia. A ver, de técnicos conoces mejor que nadie la relación con los técnicos que llegan y que van descubriendo lo que significa Cruz Azul, más allá de la cancha, más allá del terreno de juego, ya involucrándose en las oficinas, creo que el último que llegó, impuso condiciones y trascendió, por lo menos llegando a una final, fue Marcarián, y lo conociste bien. ¿En qué posición está Diego Aguirre? Ahora que se entera a profundidad, a detalle, cuáles son, qué significa estar como director técnico de Cruz Azul, cuando además no conocía la liga, ¿en qué condiciones está? ¿Cómo ves a Diego Aguirre? No, está un poco ansioso, ¿no?, en el sentido de que no ha podido contar con el plantel completo. Es una muy buena pregunta, Paco, fuerte abrazo, porque tuvo jugadores con COVID-19, de hecho ahora mismo Juan Escobar, Alejandro Mayorga, quiero decir Juan Escobar, Rafael Baca y Jesús Corona no están en el primer equipo por COVID. Tuvo varios jugadores convocados, Ángel Romero, por ahí jugadores mexicanos, ¿no?, como Santiago Jiménez, Julio César Domínguez, Uriel Antuna, que no pudieron estar en buena parte de la pretemporada, no le ha llegado ningún refuerzo y sabe que el tiempo es corto, ¿no? Tiene el partido de Atlas el domingo, que será una prueba durísima, y después el inicio de torneo de visita con Tigres, que también será otra prueba muy complicada para Cruz Azul, es decir, no es un arranque cómodo para Diego Aguirre, pero sí sé que hay confianza plena en darle la oportunidad de que cumpla un proceso, ¿no?, al menos probarlo un año, ¿no? Yo creo que si Cruz Azul tiene un mal inicio, ¿no?, por la falta de refuerzos, la falta del plantel completo en la pretemporada, le van a dar la paciencia y la confianza de que levante el barco, ¿no? El saludo, mi querido León. Ayer el señor Víctor Velásquez dijo, esta semana, así, muy contundente, muy seguro, vamos a presentar o anunciar o a cerrar tres refuerzos, tres incorporaciones. Ya estamos a miércoles. ¿Realmente le podemos creer? Y si es así, ¿sabes de alguno de los otros dos o tres? ¿En cuanto a nombres? Sí, a mí lo que me dicen, obviamente se lo están guardando con mucho recelo, porque no quieren que se les encarezcan los jugadores que prácticamente ya están arreglados, ni tampoco que se metan otros clubes, ¿no?, de repente a hacer una oferta mayor y decir, bueno, pues yo me lo llevo de última hora, ¿no? Pero lo de Carlos Rotondi sería el primero y me dijeron que el viernes, este viernes, van a tener listos al delantero y al defensa central. Del defensa central sabemos que es un uruguayo, 22 años, un 80 de estatura, juega en el Brasileirao, son como las pistas, así que si por ahí podemos andar haciendo una investigación, podríamos deducir quién puede ser, ¿no? Pero los nombres se los están guardando con mucho recelo, mi querido Dionisio. Perfecto, León, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos pendientes de tus reportes. Bueno, ahí está la información de la máquina. Ahora, si es uruguayo, me imagino que lo pidió el técnico.